¡SUSCRÍBETE! Señoras y señores, esto es Eibar contra Barcelona. Amigas, amigos, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Señoras y señores, los saludo a Mariano Kloss y a mi lado el señor Fernando Niembro, Don Niembro. Hola Mariano, qué satisfacción estar al lado tuyo y ante este trascendental encuentro. Y bien amigos, veamos cómo forman los equipos. Dembélé mete el pase, ahí está, viene, atención que ya le pegó, quedó de frente al arco, increíble. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Están dando una lección de pases cortos. Busca un compañero. Pelota rechazada con firmeza. De Jong no puede hacerla llegar a sus delanteros. El pase es malo. Griezmann comete una infracción. Abre muy bien la defensa con este pase. Avanza muy decidido. Ahí está, la pelota se metió nomás en el arco. Mirá que tenía gente encima, ¿eh? Nadie lo pudo parar, impresionante esfuerzo. Cómo aguanta la presión. Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y al mismo tiempo quedar en posición clara para rematar. Ninguno de los defensores lo pudo parar. Pero no lo suficiente. Por esto, por muy poquito, casi mete otro gol. Sin dudas, tiene un talento especial. Alguien que, por sí solo, puede definir el resultado de un partido. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición. Abre en el juego con ese pase. Martín tiene mucho espacio, atención. Allí van despejando el peligro. ¡Qué buena pelota, amigos! Pelota al área, señores. Pero no le llega a nadie. Bien jugada hacia la esquina. Tira al centro. Por la pelota. Pero eso fue totalmente innecesario. Corta, se avanza y la saca. A ver qué hace ahora, atención. Pudo ser gol. Serginho busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Pase largo hacia la zona del córner. Así desperdicia la chance con ese centri imprecisa. Pita al árbitro, falta clara. Decisión desde tan lejos. Pero sí, señor. Qué cerca estuvo ese remate. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Llega justito el despeje. Tira un pase largo al vacío. La hace bien. Se viene el gol. Viene. Sí, gol. Gol. Otro más. Esto es partido liquidado. Un hermoso gol. Sin dudas, como pocos. ¡Gran pase! ¡Gran pase! Pasa a través de la defensa. Lo tenía. Estaba frente al arco. No sé si le conviene meterse en esa zona. Es que el equipo pierde la referencia en el área cuando se va tan afuera. Claro. Los compañeros van a tratar de buscarlo siempre. Y así se está alejando del arco. Es cierto que atacar por los costados siempre es una buena alternativa. Pero él está para recibir centros, no para mandarlos. Un pase fuerte hacia adelante. Balón largo por arriba. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos, ¿eh? La juega hacia adelante. Griezmann. Busca ese pelotazo largo. Lindo espacio encontró por ese lateral. La cruzan al medio. ¡Gol! ¡Gol! Extraordinario momento de definición. Es impresionante la diferencia entre estos dos equipos. El marcador. El marcador lo dice todo. ¡Ahí va! ¡El balón da en el palo! Estaba envenenada esa pelota. Para empezar la jugada. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. ¡León! Balón largo por arriba. Piqué. Estaba bien ubicado para cortar el pase. Le dio muy fuerte a ese balón. A montón a todos en ese sector. Se ve que al técnico le preocupa el juego aéreo del rival, ¿no? Sí. Es una buena forma de defenderse cuando llueven los centros. Pero cuando vean que por arriba no pueden llegar, van a probar por otros caminos. Y ahí te quiero ver. La juega profunda. Se la pasa al arquero. Pelotazo largo del arquero. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Abre la defensa con un pase entre líneas. A los equipos. Defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Traba la pelota barriendo. Fue limpio el quite. Griezmann. Labra el sector izquierdo. Buen pase. Acá viene de nuevo. Atención. Puede convertir. Ya casi estaban festejando. Sus compañeros. Gran pase. Allí va rechazando bien la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí va. Ahí va a tirar. ¡Qué golazo acabamos de ver, amigos! Bueno. Un poco de piedad, muchachos. La gente empieza a irse del estadio y es entendible. El equipo está sufriendo una paliza descomunal. Lo de hoy es... León puede generar peligro si la baja. Gran pase por el medio. León. Tira un pase largo al vacío. ¡Qué lindo ese pase, señores! Salió y es saque lateral. Para probar suerte. Así. Así nos sirve. Intentan volver a empezar la jugada. Muy buenos pases. Esperemos que lo puedan aprovechar. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. La mandan hacia adelante. ¡Qué buena atajada nomás! ¡Qué buena atajada! ¡Estupenda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!